¿Qué es su nombre? Edgar Valdés de Riel ¿Cuántos años tiene? 37 ¿Tiene algún apodo? No, Harvey ¿Por qué no está tan cuidadoso? ¿Por qué casi no? ¿O por qué no le gusta validarse? ¿Es mejor trabajar solo? Siempre trabajo solo ¿Por qué es mejor? Pues sí, pues no recibí esa orden de nada Era amigo de Arturo Beltrán ¿Quién se lo presenta? Jaime Valdés Para ayudar a ir a ver a Ociel A Matamoros Y de ahí me fui a A Matamoros Bueno Eso fue después, pero Ya me regresé a México Aquí estaba el médico Y ya Después No me acuerdo Pero fui a ver a Matamoros Antes que agarraron Ociel A Matamoros ¿Usted conoció a Héctor Beltrán Leiva? A Héctor sí lo conocí ¿A él cómo lo conoce? Porque yo iba a ir a veces con Arturo ¿Usted conoció a Sergio Villarreal Barragán? Alguien que le apodaban el gran Sí ¿Usted conoce a Gerardo Álvarez Que le apodaban el indio? Sí, mi compadre ¿Hay quien más llegó a conocer Mientras usted estuvo dentro de este mundo de narcotráfico? Al Chapo del Mayo Al Azul ¿Cómo dice? ¿Cómo es que conoce al Chapo Guzmán? Este En una junta ¿Usted conoce al JJ? Sí lo conoce ¿Por qué lo conoce y él trabaja para usted? No, él trabaja solo Pero Me tomo O sea Él me dio a un olero Y cuando él me vino Él también se vino Porque pues Saben que era amigo mío Y saben que lo También lo querían matar Nunca trabajé con él allá Y aquí en México Pues andaba conmigo Pero Después Él por su lado Y Yo lo apoyaba aquí Que se le ofrecía algo o algo Pues lo echaba en la mano ¿Usted se enteró del Atentado en contra de Salvador Cabañi? Ah, sí ¿Habló con usted? ¿Quién? ¿El JJ? Sí, luego ¿Qué le comentó? Por lo que había pasado Ya le Le cabe a decir Que no anduviera en la calle Y lo que Por lo que dijo él Vean, así Así pasó ¿Pero qué le contó usted Cuando le habló? No, pues yo me encuentro Hasta el otro día Porque fue en la madrugada Y pues lo regañé Y Pero pues ya había hecho las cosas Lo que había hecho Eran amigos ellos dos Pero pues Como que ese día Daba de malas el cabaña Se comenzaron a alegar ¿Y usted lo regaña? ¿Y qué pasa con el JJ? ¿Qué hace él? No, pues Después lo metí a una oficina mía ¿En dónde? En Noticias Pan Ahí estuvo como tres meses Más o menos En Colombia Tengo trabajo ¿En Colombia qué tiene? Tengo trabajo ¿Pero qué se refiere con trabajo? Pues tengo inversiones Ahí en Colombia ¿En qué invierte? En el trabajo ¿En el trabajo? ¿Qué trabajo yo? ¿Pero es droga? Droga ¿Era mejor la droga de Colombia? No, pues todavía viene de allá ¿Cuál era la ruta que usted manejaba? Panamá, México ¿Cómo manejaba el dinero? ¿Cómo lo hacía para mover tanto dinero en efectivo? No, pues que me daban en efectivo de Estados Unidos ¿El dinero cómo se lo manda? En trailers ¿Por lo regular dónde se ponen? En la caja También por ahí se sabe que hay una película de usted Sí, eso ¿Ya la vio? Un par de la vista ¿Esa quién la hizo? Esa la llamando a ese yo No tiene que ver nada serio Tampoco ahí que pagó No, ni eso es mentira ¿Por qué tengo que negar? No es cierto ¿Todo lo que hay en esa película? No me creen ¿Todo lo que hay en esa película es cierto? Pues ya ve como a veces No todo es cierto No ha salido todavía por... ¿Pero usted checó que todo lo que salía ahí? No todo, todo Porque la vi con la... Cuando apenas la estaban... Vi todos los cortes ¿Cómo es que... Van a hacer una película de usted? No sé, me dio por... ¿A quién contrata? La verdad no me acuerdo muy bien ¿Pero alguien... ¿Alguien escribe el guión, escribe...? Los de la... Los de la película ¿Usted lo leyó? Sí, lo leí ¿Y qué ha pensado hacer con esta película? Pues iba a salir con una película normal Pero no exactamente que era yo Pero pues ya se ha salido que... Todo lo que salía ya no la quise publicar ¿Cuánto pagó por eso? Como 200 mil dólares ¿Y le pasó algo a los productores que le hicieron porque se filtró que era usted? No, no, ni nadie sabe quién la hizo Digo, los artistas y todos sí saben, ¿verdad? Pero la gente, la gente no sabe ni... Ni yo sé dónde está la película Pero así se... Si quiero buscarla, pues sí... No sé por dónde buscarla ¿Y por dónde buscamos? Pues aquí está la cosa, que no me acuerdo quién es Vale, gracias